... 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 Puede poner, está muy bien, porque ahí tenemos que hacer una ventanita, luego aquí hay un hueco y aquí está lo que es el agua. ¿Vamos a poner la cámara? ¿Quién? ¿Estás grabando algo o qué? Sí, estoy grabando. ¡No! 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 A todos los honestos, sí, migrante. ¡No! ¡No! Debar que te haré tú. ¡No! ¡No! ¡Papá, déjame! ¡Más peor! ¡Emяс runtime así! ¡Porque es el agua! ¡Va! 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 ¡Vámonos!